¿Qué es el Evangelio? O en el caso de zaqueo, he robado y tengo que restituir. Y, pues, que lo que he robado era mucho, ¿no? Estaba acumulado y, claro, a ver, puedo dar una limosquita, pero es que si me he robado lo que he robado durante años, ¿no? No sé cómo voy a quedar, ¿no? Y, sin embargo, zaqueo dice, mira, de entrada, la mitad a los pobres, antes de echar cuentas. Y luego, si a alguno le he robado, le voy a dar cuatro veces más. Yo creo que zaqueo era buen recaudador de impuestos porque era ladrón, pero no porque se supiera hacer cuentas. Porque yo creo que si coges la mitad de tus bienes y las das a los pobres, y de lo que te queda, al que has robado las cuatro veces más, siendo que era recaudador de hacienda, que suelen robar bastante, pues yo creo que no le salían las cuentas, se quedaban números rojos, ¿no? Pero qué bonito es ver esta actitud de zaqueo, que no, es que no mire. Y Santa Teresa dice que para poder estar al servicio del Señor, tenemos que no medir, tenemos que no medir, dejar que Él nos lleve, tenemos que entregarnos a Él, y a veces, a los ojos del mundo, parece una locura. Bueno, hoy celebramos a Santa Isabel de Hungría, ¿no? En 24 años le dio tiempo a hacer de todo, ¿no? A casarse, a quedarse viuda, a fundar hospitales, a dedicarse al mujer de los pobres. Se casó con un hombre aristócrata muy rico, ¿no? Y, aun estando casada, daban tanto a los pobres, ¿no? Que a su marido, que era, o sea, era algo, no sé, duque de Turigia, o no sé qué, ¿no? Pues no daba el patrimonio familiar para cuidar de los pobres, ¿no? Tuvo que vender ella sus enseres personales, ¿no? Y cuando se murió su marido dijo, ah, perfecto, ya puedo vender también el castillo, ¿no? Y todo, o sea, todo para los pobres, ¿no? Y le dice, pero a ver, pero, no sé, ten cabeza, ¿no? Si lo haces mejor, tienes un patrimonio, que te hagan una renta, ¿no? Pues has dado a los pobres poco a poco, pues no mide, ¿no? El amor le hace no medir, ¿no? Chaqueo es esto, ¿no? Para que nosotros podamos entregarnos así, tenemos que habernos encontrado con la misericordia de Dios. Y tenemos que habernos dado cuenta que el Señor conmigo no ha medido. La teología dice que no hacía falta que Dios muriera en la cruz para redimirnos. O sea, hacía falta que nos redimiera, claro que sí. Pero hacía falta que nos redimiera de este modo tan cruel, ¿no? Hacía falta que pasara por todo lo que pasó en la pasión. No podía haber ofrecido una oración por nosotros. No hubiera sido eficaz que Jesús hubiera hecho una oración por nosotros. Si es Dios, es eficaz todo lo que hace. Él podría haber extendido las manos, ¿no? Pues como el cura del confesionario hubiera hecho así, ya está, todos redimidos, ¿no? Pero Él no midió y Él para demostrarnos su amor decidió no medir, como hacen los enamorados, los que no miden. Y se pasó todo. O sea, se pasó tres pueblos, ¿no? Todos los pueblos, ¿no? Todos. Y quiso morir con una muerte cruel, ¿no? Amándonos y perdonándonos, ¿no? Y ahí vemos como Jesús, pues, no le rige, ahí no le rige la cabeza, ¿no? Nos ama, ¿no? Y va con su amor por delante, ¿no? En la vida humana pueden regirnos en nuestros actos tres cosas, ¿no? Bueno, también está la cuarta posibilidad, que no rija nada, ¿no? Está la posibilidad de que no haya nadie al volante, ¿no? Nadie, ¿no? Pues, bueno, no sé, cualquier cosa pasa, ¿no? No hay nadie al volante, ¿no? Pues estás loco, ¿no? Y la segunda opción, que tampoco es deseable, es que lo que rija sea nuestras apetencias. ¿No lo que me apetece? Pues ahora, ¿cómo? Ahora, ¿no como? Ahora hago deporte, ahora crítico, ahora trabajo para ganar dinero, ahora no. Bueno, eso es como si no hubiera nadie al volante también. También es como si no hubiera nada, porque las pasiones, bueno, pues, cada momento, ¿no? La tercera opción, que es buena, es que rija la razón y que uno ponga cabeza en las cosas, ¿no? Entonces, oye, que ahora toca comer, oye, que ahora toca dormir, oye, que ahora toca trabajar, ahora toca ir a misa, ¿no? Y esto es algo querido por Dios, ¿no? Y Dios habitualmente quiere que usemos la razón para poner orden en nuestra vida, pero quiere que la usemos abiertos a que Él, de vez en cuando, nos mueva por encima de la razón. Porque para ir al cielo no basta con ser filósofo, con ser Aristóteles, con ser Platón, con regirte por la razón. Eso no basta, ¿no? Y el Señor quiere que nosotros, que somos sus hijitos pequeños, hagamos obras divinas. Y por eso el cristiano tiene que vivir conforme a la razón, ¿no? Y tiene que pensar, y tiene que ordenar su vida abierto a que Dios luego le mueva por encima de la razón. Y el mundo igual no sabe distinguir entre el primer grupo, los de no hay nadie al volante, ¿no? De los santos. Con mirada mundana, ¿no? Zaqueo y un loco es parecido. Con mirada mundana, San Isabel de Hungría y un loco, una fanática que se ha ido la olla, pues es parecido. Pero para Dios no, no es lo mismo, ¿no? Uno está loco y pobrecito, ¿no? Pues si ya trigo y también pudiera el cielo, ¿no? Y otro es un santo que se está dejando mover por el Espíritu Santo, ¿no? Pues como dice un amigo mío, ojalá pasemos de nadie al volante a Dios al volante, ¿no? Y que sea el Señor quien nos rija y sea el Señor quien nos lleve. Y si como estos santos o como Zaqueo nos dejamos mover por Dios, Él podrá hacer obras muy grandes con nosotros. No solamente si somos misioneros o contemplativos o cosas por el estilo, sino como San Isabel de Hungría, en nuestra vida ordinaria, ¿no? Ella en su matrimonio, que ella murió con 24 años, ¿no? Pues ella en su matrimonio hizo obras grandes, ¿no? Porque se puso en manos de Dios. Ojalá que también nosotros, abandonándonos en Él, nos dejemos mover por Él.